Bienvenidos a la asignatura Psicología General. El curso se constituye como una asignatura de formación general. Por su naturaleza, este espacio formativo está al alcance de todo egresado de la educación secundaria y, por tanto, no cuenta con prerequisito alguno. En cuanto a sus propósitos, la asignatura socializa estudiantes con la psicología como ciencia y profesión. Asimismo, se establecen vínculos entre la psicología científica y otras disciplinas. Los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes. La psicología como ciencia, su objetivo de estudio y sus campos de acción. Del mismo modo, contempla una revisión de los principales métodos de investigación. Incluye una revisión actualizada de los condicionantes biológicos, culturales e históricos que posibilitan la explicación de la conducta humana, procesos cognitivos, afectivos y volitivos. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar la conducta humana desde una perspectiva integradora de lo biológico, social, cultural e histórico. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!